Música Platica con el cuerpo de bomberos el periodista Tony Munguía También tenemos un total de 142 personas evacuadas en los bajos de la Lima Buenos días a TN5 por darnos la oportunidad de poder contarle al pueblo hondureño lo que vivimos el día de ayer en la ciudad de Marcal un día histórico, primera vez que hubo una crecida de esta naturaleza con esta tormenta tropical está tomado el hospital de Roatán esta mañana por empleados del Citramedis afiliados al Citramedis quedará suspendida la consulta externa, desde la colonia 21 de octubre comienza este traslado que traslada a Norland Carrasco alias El Catracho hay personas heridas, accidente vehicular se reporta vamos con usted Tony Munguía las personas heridas se las han llevado en la unidad médica de emergencia hacia un centro hospitalario de nuestro país somos primeros con la noticia este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro 5 de la mañana 46 minutos viene esta palabra del cielo para su vida y para la mía la encontramos en Salmos 121 del 1 al 2 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aquí hay elementos que vamos a analizar dice el salmista donde yo alzaré mis ojos donde yo clamaré a quien yo buscaré y se pregunta a él porque mi socorro de donde vendrá y él se responde solamente viene de Dios viene de Jehová si Dios hizo los cielos y hizo la tierra y me formó en el vientre de mi madre nos da a entender el salmista hoy cuanto más nuestro padre nos va a bendecir en el cielo y nos va a dar su bendición su gloria su favor su misericordia su gracia todos los días esta mañana alce sus ojos al cielo y dígale Señor gracias así como hiciste los cielos y la tierra también me has hecho a mí y me darás todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria vamos con la noticia Sorley Martínez se reporta accidente vial en que sector de San Pedro Sula esta mañana buenos días buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino bueno estamos ubicados en el boulevard del norte pero como quien viene desde Choloma hacia el centro de San Pedro Sula se ha registrado un fuerte accidente licenciado Ramón Matute entre un pick up y un vehículo turismo resulta que de acuerdo a lo que nos ha relatado uno de los motoristas es que el vehículo turismo se encontraba estacionado voy a dialogar con él para que él nos relate qué fue lo que pasó realmente aquí caballero mire nos venimos a las 4 de la mañana y está lloviendo y el carro está en medio puente en oscura sin ninguna señal sin vías nada ni siquiera el chaval hubiera estado con el celular dando vías pero nada nada nosotros no miramos nada cuando fue rojo el macanazo estaba se había dañado el vehículo estaba en la orilla del boulevard supuestamente estaba se iba punchado pero estaba en medio de la calle no lo hizo a la orilla ni nada ni siquiera hubiera estado dando señales de vías nosotros hubiéramos visto siquiera con las luces de vías pero él nada ni un cono ni nada bueno cómo están las personas están bien no el muchacho que andaba que venía conmigo se golpeó la nariz tiene una nariz cortada grande por ahí anda el chaval y el del vehículo turismo que es el dueño cómo está no está bien ellos estaban ellos estaban fuera del boulevard se salieron o sea se los punchó antes dejaron el carro ahí como que nada y ellos estaban en la orilla del boulevard entonces si ellos hubieran puesto alguna precaución ahí pues no hubiera pasado esto ¿de dónde viene usted caballero? la la justora de Choloma ¿se dirige a comprar productos? a comprar el lote digamos a comprar el lote qué lástima verdad bueno es un señor que iba a comprar el lotes a esta hora de la mañana pues ya hasta ahora pues ha llegado la dirección de vialidad y transporte bueno imagínese qué responsabilidad el caballero estaba estacionado o se le dañó el vehículo y se quedó prácticamente en el boulevard y este pick up no se percató hasta que ya había chocado gracias a Dios pues no hay personas de gravedad solo hay uno que tiene una pequeña herida en su nariz pero todo está bien solo los daños materiales licenciado Ramón Matute por otra parte las lluvias no han cesado desde anoche el cuerpo de bomberos pues ha hecho recorrido por quebradas pero en algunos momentos nosotros nos vamos a trasladar para contarle la historia de algunos sectores que ya se encuentran inundados licenciado Ramón Matute si tiene alguna consulta la escucho no solo quiero que me muestre porque van creo que si no me equivoco creo que van de 10 a 12 horas de constantes lluvias ahí en la costa norte en San Pedro Sula y también me muestra por favor nos muestra nuestros amigos televidentes la lluvia que está cayendo esta mañana ahí en San Pedro Sula orden la lluvia que está cayendo en este momento licenciado Ramón Matute pues le mostramos desde anoche que nosotros estuvimos platicando sobre el tema no ha dejado de llover si bien es cierto no es una gran lluvia es llovizna pero ha sido constante prácticamente desde ayer a las 4 4 de la tarde no ha dejado de llover aquí en San Pedro Sula y algunos sectores que son bastante vulnerables como ser la colonia Morales 1 y 2 en el sector de Chamelecón Flor de Cuba el paso que está una plancha que hay ubicada sobre la calle que conduce a la aldea Zapotal y también a Ticamaya pues estas siempre se convierten en un peligro para los conductores así es que manejar con mucha precaución y también tomar las medidas porque se han registrado al igual que en la 20 calle un vehículo quedó inconectado hace unos minutos que ya fue sacado por los miembros del cuerpo de bomberos pero es un peligro andar manejando repito no ha dejado de llover desde ayer prácticamente a las 4 de la tarde y algunos vados algunas quebradas pues se mantienen con bastante agua por lo tanto hay que manejar con mucha precaución en este momento licenciado nos vamos a mover a una de las zonas que ya se encuentra afectada por este temporal lluvioso que se registra en la zona norte del país gracias Orly Martínez estaremos atentos estaremos atentos para que nos den más imágenes de lo que está pasando en San Pedro Sula luego de estas lluvias 12 horas constantes de lluvia en San Pedro Sula y esto pues usted lo observa en pantalla aquí en el matutino mientras tanto Christian Baide visitó algunas zonas de riesgo en San Pedro Sula en la patrulla TN5 del Valle de Sula y nos la resume aquí en TN5 matutino este viernes día de las Fuerzas Armadas de Honduras informamos desde el Valle de Sula para la patrulla TN5 sobre el retiro de un cuerpo de la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula anoche los familiares de quien en vida respondía al nombre de Jorge Zelaya llegaron a las instalaciones de medicina legal y ciencia forense para reconocer y llevar los restos de Zelaya luego de que ayer en horas de la tarde lo asesinaran en el sector de Teucigalpita en Omoa Cortés este joven de unos 25 años de edad aproximadamente fue sorprendido por desconocidos en la calle de acceso al cementerio de la aldea antes mencionada y con varias heridas de bala fue encontrado por lo que la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público efectuaron el levantamiento de ley para enviar el cadáver hasta la morgue de San Pedrana donde le practicaron la respectiva autopsia como parte de las investigaciones hasta este momento se desconoce el móvil del crimen en otra información nuevamente la carretera CA4 en la salida de San Pedro Sula hacia el occidente del país fue obstruida por un derrumbe en el mismo cerro de la Colonia Lempira donde frecuentemente ocurre el mismo hecho anoche una familia estuvo a punto de ser desplazada en su vehículo en el momento en el que esta enorme roca obligó al conductor a hacer una rápida maniobra salvando así su vida y la de los suyos alrededor de las 11 de la noche el cuerpo de bomberos llegó para inspeccionar la situación y enviar la información oportuna a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO así como a la Policía de Tránsito para evitar accidentes o pérdidas humanas el llamado es para los conductores que a diario transitan esta importante vía del país precisamente por causa de las lluvias que no han parado desde ayer en horas de la tarde las principales calles de la colonia éxito de Anach número 1 del sector López Arellano de Choloma Cortés quedaron inundadas durante varias horas por la falta de un mejor sistema pluvial ya que el que existe como en casi todas las ciudades del país es obsoleto vecinos de la zona denunciaron la falta de limpieza en cunetas y tragantes de agua por lo cual piden a las autoridades municipales la atención a ese problema y el cuerpo de bomberos de San Pedro Sula se mantuvo activo en el corte de algunos árboles que se dieron por la carga de agua lluvia además del crecimiento de pequeños afluentes que cruzan diferentes sectores de la capital industrial con el objetivo de actuar en el caso de tener que hacer evacuaciones principalmente en sectores como Chamelecón y Rivera Hernández hasta esta madrugada no se habían reportado el rescate de personas por el lluvioso clima sin embargo siempre hacen la recomendación de alertar al número de emergencias 911 en el caso de algún tipo de riesgo gracias Cristian Baide mientras tanto en la capital de la república Tony Munguía nos informa en menos de 24 horas por el delito de extorsión asesinan a un segundo comerciante mire lo que está pasando por esta por este delito que hay que perseguirlo a como de lugar como están provocando muertes a dueños de negocios de comercio porque se resisten a pagar el mal llamado impuesto de guerra vamos con usted Tony Munguía buenos días que tal Ramón un gusto saludarle a esta hora de la mañana y donde yo estoy precisamente Ramón aquí asesinaron en horas de la tarde de ayer a un conductor por este mismo flagelo que está azotando nuestro país anoche asesinaron a un comerciante este hecho ha sucedido en el municipio de Ojojona ve usted los tentáculos de este flagelo hasta donde ha llegado hasta los municipios se le daño de aquí de la capital de nuestro país municipios que son turísticos lamentablemente lo que ha sucedido en las últimas horas también informamos anoche sobre el asesinato contra un dueño de una pulpería estas y otras informaciones entonces a continuación a través de la patrulla TN5 del distrito central como Don Santos Israel Antunes Padilla de 61 años fue identificado un señor que fue asesinado en las últimas horas en el municipio de Ojojona Francisco Morazán luego de que a su propio negocio llegaran dos sicarios que lo obligaban a pagar el mal llamado impuesto de guerra y que la víctima esta vez no pudo hacer su cancelación los individuos llegaron hasta su negocio donde también lo acompañaba su esposa quien resultó con heridas en su cuerpo y fue trasladada a un centro asistencial de la capital este hecho lo podríamos relacionar con los recientes ocurridos en el distrito central donde perdió la vida un conductor de bus y al igual un dueño de pulpería víctimas de la extorsión un flagelo que va en aumento según las estadísticas del observatorio de la violencia de la UNA la policía militar en operación fronterizas de hermanos países en combinación con elementos del noveno batallón de infantería dan captura a un miembro activo de la policía nacional asignado al centro penitenciario Inami de menores en Tegucigalpa en posesión de arma de fuego se le decomisó un arma tipo pistola color negro calibre 22 un cargador metal seis proyectiles sin percutir además de esta arma también se le decomisó una motocicleta el hombre es originario de Danli en el paraíso según el antecedente en poder de agentes de la policía militar lo que ha pasado en las últimas horas en el distrito central lo ha conocido a través de la patrulla TN5 con usted Gustavo Bustillo resumen de la patrulla TN5 zona atlántica del país buenos días gracias buenos días licenciado Ramón Matute es un gusto saludarles ahora de la mañana desde la ciudad Puerto de la Ceiba a esa hora ya ha dejado de llover al igual que durante gran parte de la noche y madrugada pues no estuvo lloviendo sin embargo en horas tempranas si cayó una fuerte lluvia que dejó inundaciones en la mayoría de las calles y avenidas de la ciudad Puerto de la Ceiba además se reportó un incendio a un camión en la carretera CEA 13 veamos producto del ingreso de un frente frío a territorio hondureño cinco departamentos se encuentran en alerta verde lo que ha provocado fuertes lluvias en la ciudad de la Ceiba además de calles y avenidas inundadas caídas de árboles vehículos varados y la crecida de ríos y quebradas un vehículo tipo camión tomó fuego en la carretera CEA 13 a la altura de Barrio Buenos Aires el automotor se encontraba aparcado a un costado de la vía mientras su conductor cenaba tranquilamente un plato de arroz chino cuando fue alertado que el vehículo en que se conducía estaba ardiendo en llamas al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos pues bueno se nos informó vía radio el cual se estaba produciendo un incendio vehicular por lo que desplazamos una unidad contra incendio la 527 al igual que cuando llegamos desplazamos lo que fueron tres mangueras en un solo tendido ya que el incendio se estaba en lo que era la parte de la cabina se pudo controlar el daño mayormente solo en la parte de la cabina la parte superior al igual que otros ciertos puntos de lo que es el camión el camión aparentemente estaba estático por lo que el vehículo no lo en este momento estuve hablando con una de las personas encargadas no se va a mover porque el vehículo está asegurado entonces nosotros como institución vamos a realizar lo que es la respectiva investigación para determinar que fue lo que sucedió y exactamente como está la situación y así poder dar un dictamen hasta aquí la patrulla TN5 buenos días muy bien desde la ciudad Puerto de la Ceiba es lo que informamos regresamos a la capital buenos días 6 de la mañana un minuto vamos a la primera pausa cuando regresemos asamblea general que no son más que asambleas informativas y paro de labores hoy en la empresa hondureña de telecomunicaciones Sondutel Expo Familia está de regreso la feria familiar más exitosa del país viene en grande cuatro ciudades Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba y Choluteca y comenzamos esta gira de diversión este sábado 22 de octubre en Tegucigalpa en el Polideportivo de la UNA adquiere tu ticket ya en expofamiliahn.com la entrada te incluye diversión música atracciones ilimitadas acceso a talleres y conciertos juegos áreas para mamás y bebés áreas juveniles y parque de mascotas y podrás comprar productos en las áreas gastronómicas y de emprendedores recuerda sábado 22 de octubre en Tegucigalpa de 9 a.m. a 7 p.m. todas las atracciones incluidas en un ambiente seguro, familiar y con amplio parqueo adquiere tu ticket ya en expofamiliahn.com adultos 175 lempiras tercera edad 85 lempiras niños mayores de 2 años 115 lempiras y el paquete familiar 500 lempiras garantiza tu cupo ya en expofamiliahn.com y muy pronto en San Pedro Sula La Ceiba y Choluteca Detienen en Corquín Copán a menor de 14 años de edad acusado de violar a tres niñas empleados empleados de Hondutel anuncian acciones para las próximas horas ya que aún el gobierno no les paga a sus diarios pendientes según la Secretaría de Salud a partir de noviembre de este año comenzará a operar la sala de medicina nuclear para el tratamiento del cáncer de tiroides extorsionadores matan a un comerciante en Ojojona Santos Israel Antunes Padilla de 61 años fue identificado como la persona asesinada en las últimas horas en este municipio por no pagar el mal llamado extorsión vamos con el periodista Héctor Madrid en Zonaguera Colón comienza la construcción de moderna estación de bomberos de los más detalles Héctor buenos días buenos días Ramón como siempre somos primeros que la noticia este es un proyecto añorado por los zonaguerenses ya que han ocurrido muchos problemas en cuanto a incendios inundaciones y otros problemas que ocurren pero los bomberos desabajaron a los que acudían a los zonaguerenses sin embargo ahora el comité por construcción del cuerpo de bomberos ha iniciado con la instalación de la primera piedra vamos a escuchar a los protagonistas y también a los cooperantes de esta nueva instalación del cuerpo de bomberos en Zonaguera este es un proyecto visionario un proyecto necesario para la comunidad Zonaguera es una ciudad con mucho crecimiento y que como ellos bien explicaban durante el evento han dependido siempre del servicio de bomberos de Zaba así que es una obra en inicio importantísima que le va a dar mucho servicio al pueblo no solamente cuando hay desastres naturales yo lo decía en mi intervención que hablar de bomberos es hablar del apoyo en salud del apoyo en educación del apoyo en cualquier actividad de la sociedad civil así sigan trayendo sus donativos llámese arena cemento varilla bloques pago de recursos humanos para que puedan realizar los trabajos aquí de construcción cualquier cosa que Dios ponga en su corazón y conforme a su a su finanza nosotros lo recibimos porque es algo que si no es con el apoyo de Zonaguera y con la gente de la región no lo vamos a alcanzar y es que el pueblo Zonaguera se ha volcado Ramón a la construcción de esta instalación del cuerpo de bomberos ya que es muy necesario y generalmente ocurren hechos pero los bomberos de Zabay tocó acuden y tardan hasta una hora hora y media en llegar para finalizar quiero decirle que en el departamento de Colón no ha llovido Ramón acá todo está normal vuelvo con usted a los estudios de TN50 en Tegucigalpa buen día amanece militarizada la estación de buses en la aldea Zuyapa además los dueños de las unidades han determinado hoy no circular en protesta por el asesinato de uno de los conductores por el delito de extorsión ahí en el lugar se encuentra el periodista en vivo Tony Muguía vamos con usted buenos días Ramón es precisamente en Nueva Zuyapa estoy ubicado aquí le muestro a continuación el ambiente que se vive aquí porque ha amanecido recordada por parte de agentes de la policía militar del orden público de la policía preventiva y también de esta dirección de anti extorsión mucha atención a esta información porque pobladores vecinos de la Nueva Zuyapa por el momento no tienen el servicio de transporte público debido a esta situación a este flagelo a este flagelo que lamentablemente ha cobrado la vida de un conductor el día de ayer un flagelo que ha incrementado en las últimas horas hemos visto algunos episodios lamentablemente y mire usted así se encuentra esta estación de buses a esta hora de la mañana los vecinos se han llevado esta sorpresa más bien a veces no es ni sorpresa ya Ramón porque cada vez que asesinan lamentablemente a un conductor se solidarizan los mismos conductores de esta manera no trabajan no amanecen trabajando y también el mismo temor que imperan ellos en aquí en este sector precisamente la Nueva Zuyapa y otros sectores de la capital hay unas unidades hay unas estaciones también que están cerradas no solo este sector de la capital sino también en otros puntos de Tegucigalpa así amanece a esta hora de la mañana esta colonia Nueva Zuyapa y que lamentable lo que ha ocurrido en horas de la tarde ayer con el asesinato de esta persona que deja hijo por supuesto familias que él daba de alimento es muy lamentable lo que está ocurriendo en el país esperamos pues que estas intervenciones que estamos viendo en estos momentos por parte de la DIPANCO por parte de la policía preventiva de la policía militar del orden público o sea las 24 horas del día a esta hora de la mañana lo que le mostramos en estos momentos en la nueva Zuyapa del distrito central vuelvo con usted estas son imágenes en vivo de lo que está pasando en este sector de la capital de la república se ha paralizado las unidades de transporte urbano y creo que también de algunas unidades de taxis y mototaxis porque no miro que están operando en la zona esto por el delito de extorsión ayer asesinaron a un conductor ahí cerca de la máxima casa de estudios un individuo ingresó solo lo liquidó y se retiró de la unidad con rumbo desconocido y por eso es que se han paralizado las unidades en protesta por este delito de extorsión que se está cobrando en esta zona estaremos dando más elementos desde el lugar con el periodista Tony Munguía mientras tanto vamos a Ciguatepeque asaltantes capturados en Ciguatepeque quedan en libertad porque la población no realiza las denuncias y no sostienen las denuncias correspondientes vamos con usted Omar Venezuela buenos días Ramón Edgardo Matute como siempre somos primeros con la noticia tal y como usted lo señalaba así está sucediendo capturan los delincuentes acá en Ciguatepeque pero la población no llega con la respectiva denuncia y queda estéril esta captura escuchamos a la comisaria Nazarepozada a continuación bueno la policía nacional trabajando día tarde y noche agradeciendo a las personas que interponen sus denuncias porque ese es un gran problema Omar nosotros muchas veces recibimos información vaga información extraoficial en nuestros celulares pero eso no basta con ello porque si cuando damos detención a individuos que se dedican a realizar actos ilícitos los traemos aquí a la jefatura pero no tenemos una denuncia formal esto pues implica que nosotros no podemos detener a una persona más de 24 horas definitivamente porque en realidad si valoramos y agradecemos la información cae a nuestros celulares o a las diferentes redes de ustedes verdad a las redes sociales pero eso no es no es todo verdad sino que los perjudicados pues deben interponer una denuncia formal porque de esta manera nosotros tenemos que remitirlo a la fiscalía correspondiente si lo hemos recalcado lo que necesitamos es sacar de circulación para este tipo de personas personas que continúan asaltándonos y golpeándonos a las víctimas para robarle un celular para robarle una cartera ya están plenamente identificados ya vamos a realizar algunas operaciones encubiertas algunas operaciones saturaciones y sobre todo el decomiso de motocicletas y no tanto porque estén asaltando sino porque tenemos varios conductores y responsables que se están aprendiendo en su motocicleta Bueno, escucharon ustedes a la comisaria de Názar Esposada directora de la UMEP 16 acá en Ciguetepeque sin denuncia esto no procede Ramón Edgardo Matute si no hay consulta yo retorno con ustedes a través de TN5 Matutino desde una lluviosa y fresca Ciguetepeque Gracias, gracias a Omar Valenzuela mire lo que ha pasado en las últimas horas en Corquín Copán un menor de apenas 14 años pónganme las imágenes por favor 14 años fue capturado por la Policía Nacional y ya tiene un rosario de delito de violación a menores de edad es decir a niñas 12 13 14 años mire con apenas 14 años este muchachito ya tiene un rosario de delito de violación contra menores de edad hombre que dirá la sociedad que dirán los padres de familia denos más detalles de este de este angelito Ramón Rojas buenos días buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute amigos televidentes de TN5 Matutino somos primeros con la noticia en efecto violación agravada de este angelito de 14 años que ha sido capturado por la policía en las últimas horas me encuentro con el jefe de la policía de la UDEP 4 el oficial Oscar Núñez como se enteran ustedes de esta situación y como proceden con este infante prácticamente de 14 años que tiene tres niñas violadas en el sector de Corquín en el departamento de Copán buenos días muy buenos días como policía nacional a través de la diligencia investigativa que prácticamente duraron el transcurso de dos meses se logró ejecutar una orden de aprehensión por la infracción penal de agresiones sexuales en contra de este adolescente quien se supone que atentó contra la indemnidad sexual y libertad sexual de estas tres menores de edad las menores están identificadas y han puesto la denuncia correspondiente a través de sus padres correcto se lograron que ellas hicieran una prueba anticipada mediante la cámara de GESEL se hicieron todas las investigaciones del caso y así fue como se logró la aprehensión de este menor infractor y el cual está recluido en un centro pedagógico de internamiento de menores este centro está aquí en Santa Rosa o en la costa norte del país fue trasladado para la costa norte ¿y cuál es el procedimiento con estas menores? ¿hay un trabajo de mejorar su situación psicológica después de estos momentos que vivieron? claro ahí es donde viene el trabajo de la parte de la ciencia psicológica en donde tienen que darle todo el apoyo viene lo que es el DINAF en darle todo el apoyo que requieren en estas menores y este angelito entre comillas ¿qué dijo cuando se le fue aprendido? él estaba sumamente confiado sorprendido al momento de la aprehensión al ver a los funcionarios policiales él en ningún momento se rehusó a la aprehensión ¿y los padres de familia de él? bueno ese es un tema que se puede saber tendríamos que desvirtuar si tenían conocimiento o no los padres de este menor correcto muchas gracias el jefe de la UDEP 4 aquí en Santa Rosa de Copán el oficial Oscar Núñez hablándonos sobre este tema que se sale de lo normal Ramón Edgardo Matute un menor de 14 años violó tres menores en el sector de Corquín en el departamento de Copán infortunadamente para las niñas les pasó esto y afortunadamente con el trabajo de la policía se le aprendió y ya guarda podemos decir está guardado en un centro de menores en San Pedro Sula con este informe yo retorno con usted a la capital de la república buenos días después de 24 horas de mantener asambleas informativas en el hospital en el hospital de Roatán Islas de la Bahía la buena noticia es que la ANEA suspende las asambleas informativas y comenzará a dar atención médica en todas las salas de atención de este establecimiento hospitalario en vivo Isaac Calis contigo buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute efectivamente después de 24 horas de estar sosteniendo asambleas informativas ayer en horas de la tarde se reunió la ANEA los representantes de la ANEA en Tegucigalpa con el ministro de salud José Manuel Matute y llegaron a un acuerdo de que hoy se les estaría cancelando el salario a todas las enfermeras y enfermeras que se les debe por parte de la Secretaría de Salud tanto en la modalidad de contrato como en las otras modalidades que tiene este servicio de enfermería en los diferentes centros hospitalarios recuerde que hay como 6 sésamos aproximadamente en todo el departamento y estuvo paralizado el día de ayer sin embargo pues ya han llegado a un acuerdo el día de ayer donde también estuvo reunida la directora del hospital allá en Tegucigalpa se han suspendido ya las bancas donde ellas prácticamente permanecían ya están vacías todas las enfermeras están en sus lugares ya de trabajo Ramón y esto pues es buena noticia porque ya el servicio de enfermería ya quedó restablecido nuevamente acá en este centro hospitalario y en los diferentes centros de salud de Islas de la Olla solo falta que quiten la bandera y los rótulos que todavía las pancartas que tienen pegadas acá para que quede totalmente normalizado este servicio acá Ramón esto es lo que le puedo informar desde Roatán somos primeros con la noticia Isaac entonces confirmamos que a partir de las 7 de la mañana comienzan a dar atención médica las enfermeras y enfermeros ya están ya están las enfermeras ya en sus salas de emergencia ah perfecto ya están marcando para estar en sus lugares de trabajo Ramón esto pues ya lo han confirmado también la licenciada Mayura Martínez quien es la presidenta de la ACNEA acá en el departamento de Islas de la Bahía donde ya se llegó este acuerdo de que hoy se les estaría cancelando a todas las enfermeras y enfermeros ah bueno entonces ya están trabajando normal ya hay compromiso de pago desde anoche por lo tanto a trabajar todo el mundo en el hospital de Roatán esa es la buena noticia hoy se les va a pagar correcto si porque como andan otros diciendo ahí que todavía se mantienen las asambleas informativas que todavía hay paro de labores pero la veracidad lo que vamos a conocer aquí en el matutino ahí en presencia en el lugar contigo Isaac Calis la buena noticia es que se suspenden las asambleas informativas y ya están trabajando normalmente las enfermeras y enfermeros auxiliares en Roatán así es Ramón hoy es el compromiso que tuvo el ministro con el presidente de la ACNEA lo ha confirmado la licenciada Mayura Martínez presidente de la ACNEA acá en Islas de la Bahía que hoy se les va a cancelar al personal de enfermería perfecto gracias Isaac Calis por tu agilidad periodística en la zona muy amable vamos con más noticias de último minuto esta es la convocatoria de los empleados de Citratel que a partir de hoy nuevamente asambleas informativas por enésima vez paro de labores y los puntos vamos a tratar se los dicen al periodista Isaac Sandoval esta mañana el presidente Écar Morales de la seccional número uno Francisco Morazán Citratel vamos con usted Isaac buenos días buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todos nuestros televidentes así es me acompaña el presidente de la seccional número uno Écar Morales en torno a esta situación la falta de pagos que realmente está asfixiando a un grupo de empleados y no es que a la mayoría de la estatal en estos momentos pero ya hay negociaciones hay avances con las autoridades para solventar estas situaciones así es buenos días Isaac buenos días en cabina y todo el pueblo hondureño y especialmente los empleados de Hondutel hemos tenido problemas con la situación de los pagos pero ya tenemos buenas noticias hay acercamientos con el gobierno hay negociaciones ya con el Congreso Nacional hay acercamientos en finanzas y aprovechar este medio para agradecer a la ministra de finanzas Sara Serna también a la ministra de trabajo Rixi Moncada del ministerio del trabajo agradecerles pues por las gestiones confiamos perfectamente en que ellos van a hacer lo que corresponda para que esto pueda continuar llevándose por un buen camino los trabajadores tenemos la certeza que el gobierno viene por el rescate de Hondutel 600 millones ya para el próximo año para inversión tenemos 28 años de que no se ni invertía hay 300 millones aprobados por finanzas y también a través del Congreso Nacional y eso es muy bueno la bancada del libre encabezada por el presidente Rafael Sarmiento y todas las bancadas en sintonía pues han aprobado todo este presupuesto para recuperar Hondutel y eso es bueno para nosotros los empleados esperamos pues que los otros 200 millones que estamos solicitando pues la ministra Rixi Moncada pues vuelva a reunirse con el gerente de Hondutel don Carlos Montoya y sigamos en este mismo camino porque es muy bueno para Hondutel bien don Ecar bien estos son los avances que se han tenido con las autoridades también me acompaña Francisco Lanza que nos comenta ya son estas acciones concretas porque se le ha prometido mucho a los empleados hay unos que tienen cuatro o cinco meses sin recibir su salario y a pesar de todas estas situaciones que nos estaban mencionando hay un grupo de empleados que estaba pues anunciando algún tipo de acciones para el día de hoy bueno así es el Comité Ejecutivo Nacional de Citratel presidido por Ecar Morales ha convocado hoy a una asamblea informativa para que los trabajadores estén al tanto de los últimos acontecimientos que han ocurrido las buenas noticias que hay en el sentido de que los pagos vienen a la brevedad hay otro pequeño grupo de trabajadores verdad que están dirigidos por los antiguos directivos Orlando Mejía específicamente que los ha llamado a no trabajar quiero decirle al pueblo hondureño que los sindicatos no están para hacer huelgas los sindicatos están para acompañar a la administración para sacar adelante las empresas y eso es lo que estamos haciendo nosotros Orlando Mejía de una manera irresponsable ha llamado a algunos trabajadores para que no trabajen y están exigiendo salarios si no están trabajando pues de donde se les va a pagar queremos decirle a los trabajadores que se incorporen esos poquitos que andan por ahí siguiéndolo que se incorporen a sus trabajos el pueblo hondureño los tiene en esos puestos para que trabajen no para que estén perdiendo su tiempo dejando de trabajar queremos decirle que los vamos a proteger a todos en caso de que hubiera algún problema con ellos pero a los que trabajan a los que trabajan protegen los sindicatos a los que no trabajan pues ellos tendrán que ver de qué manera resuelven su situación muchísimas gracias representantes del sindicato de trabajadores de Hondutel como pueden observar pues posturas bastante divididas aún dentro de la institución y pues vamos a seguir con esta situación porque como ellos lo mencionaban son 300 millones para este aporte perdón para el retiro voluntario nos aclara así es es correcto 300 millones para el retiro voluntario 600 para el próximo año que es para inversión y los 250 millones que se está reuniendo la ministra Rizzi Moncada con el gerente de Hondutel y posteriormente con el congreso para el pago de los salarios bien en esta situación y le reitero se ha prometido mucho no solo en esta institución sino que también en otras donde se ha pues hecho estas proyecciones del aporte de fondos pero no hemos visto acciones concretas y Hondutel es una de las que tiene una de las problemáticas más grandes y pues uno de los que están saliendo más afectados es este grupo de empleados que sin duda no imaginamos cómo están haciendo para poder subsistir así es las demás instituciones desconozco cuál es la situación pero lo que sí sé y tengo la certeza que el gobierno ha puesto sus ojos en la recuperación de Hondutel y todos los ministros están en sintonía para poder sacar adelante le decimos a los trabajadores unámonos todos para que el gobierno vea la unidad y que se den cuenta que los trabajadores somos los que tenemos de pie Hondutel porque los gobiernos anteriores no quisieron invertir en esta empresa una vez hacerse presentes esta asamblea no va a haber suspensión de labores tienen que ellos posteriormente integrarse a la misma es correcto hoy es una asamblea informativa nada más para darles a conocer los avances que hemos tenido pues en respecto a los pagos en respecto a la inversión de Hondutel y otros puntos importantes para los trabajadores bien muchísimas gracias compañeros este es nuestro informe bastante detallado y actualizado de la situación que se vive en Hondutel si no tienen consultas nosotros retornamos a los estudios la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC decomisan expedientes en hospital militar para esclarecer muerte de dos tenientes de las Fuerzas Armadas de Honduras la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC decomisan expedientes clínicos en el hospital militar en San Pedro Sula como parte del proceso investigativo por la muerte de dos efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los efectivos del ejército Nelson Humberto Álvarez Pérez y Germán José Morales Toledo murieron supuestamente mientras realizaban una prueba física en uno de los cuarteles militares de la zona norte del país el equipo fiscal a cargo de la investigación con el acompañamiento de la ATIC al apersonarse al centro hospitalario para decomisar el expediente buscan esclarecer la muerte de ambos militares graduados con el grado de tenientes en la Academia Militar de Honduras General José Trinidad Cabañas con el proceso de investigación iniciado se busca que los cadáveres de los dos efectivos militares sean trasladados hasta Medicina Forense para practicar la respectiva autopsia y contar con elementos científicos y así determinar la causa de la muerte de ambos militares con este proceso de decomiso de expedientes ¿cómo se interpreta esta investigación? Licenciado Andrés Pavón ex embajador de Honduras en Cuba y ex presidente del CODE buenos días y buenos días estimado Ramón me parece que los antecedentes que se tienen en relación a este tipo de casos obliga a la ATIC de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a intervenir con el fin de evitar que puedan darse a futuro interdida de algunos elementos que puedan llevar a establecer que le fueron las causas de esta muerte o que se tengan algunas sospechas que responsables quizás del manejo de este tipo de expedientes al interior de las Fuerzas Armadas vengan o estén pretendiendo esconder algunas evidencias que le sirvan al Ministerio Público para poder actuar en caso de que haya algún acto doloso hasta ahora pues lo único que se tiene es el comunicado en donde hay como la intención de querer adelantarse a los acontecimientos y que hasta el momento exista una prueba científica como el expediente forense o las prácticas forense que tengan que hacer en este caso para que haya ya un criterio científico de cuáles son las causas de esta muerte ahora licenciado Andrés Pavón que se puede sospechar de estas muertes a través de estas pruebas físicas que se hacen tanto en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que que podría estar provocando esto mire que han estado sucediendo situaciones un poco que llaman la inquietud y ponen en alerta a la población también recientemente murió un ciudadano en la ciudad de La Masica que estaba haciendo se le estaba haciendo una entrevista y quedó pues ante las cámaras registrado un fulminante paro cardíaco si todo se pudiera relacionar algo debería de poner en alerta el sistema sanitario en el país creo que también está lo que pasó con los policías y ahora lo que pasa con los militares lo que sucede en este tipo de casos es que tanto policías como militares se someten algún tipo de procedimiento de rigor que los llevan a alterar su condición física y tienen alguna sospecha de parte de la población de que algo puede estar sucediendo alguna situación extrema pero en el fondo pudiéramos estar frente a una situación de alarma sanitaria bueno si estaríamos si porque la última vez que habló el portavoz de la Secretaría de Seguridad el subcomisionado o el comisionado Martínez Madrid dijo que esta muerte podría ser como una consecuencia de COVID-19 habrá que investigar esto no hay que especular pero hay que investigar porque si lo dice el portavoz de la Secretaría de Seguridad entonces habrá que investigar estos extremos ¿le parece? sí, claro yo creo que hay que cerrar cualquier ventana que nos lleve a la especulación y hay que proceder de manera científica Honduras tiene capacidad para hacerlo porque si no va a quedar como un antecedente de que algo está pasando al interior de las Fuerzas Armadas y al interior de la policía perfecto gracias licenciado Andrés Pavón muy amable por participar en el matutino gracias a usted este es el nivel esta mañana de la Laguna de Alvarado en Puerto Cortés y sobre todo también la crecida de ríos y quebradas que ha dejado las últimas lluvias que ha provocado también inundaciones en carreteras y en viviendas pero que sea nuestro ágil corresponsal en Puerto Cortés Freddy Abdalá quien nos da detalles esta mañana buenos días Freddy buenos días licenciado Ramón Matute buenos días en la audiencia de TN5 Matutino somos primeros con la noticia hace aproximadamente unos 20 minutos ha dejado de llover fuerte en esta ciudad puerto donde desde la tarde de ayer comenzó con una fuerte lluvia y no paró de llover en toda la noche no paró de llover en toda la noche hasta hace unos 20 minutos que ha dejado de llover fuertemente está una lluvia moderada y eso ha provocado que quebradas como la quebrada del pacto y lo que es la colonia 9 de diciembre el agua haya sobrepasado los puentes de estas comunidades del sector Medina en esta ciudad puerto y también la crecida en lo que es la laguna de Alvarado la marea está alta y en algunos sectores de la laguna está el ras está el ras para salirse de su cauce en diferentes comunidades y en el centro de la ciudad pues ha bajado el agua debido a que hace 20 minutos como le repito ha parado de llover fuertemente y eso pues la gente comienza ya a moverse a sus diferentes empresas y centros de trabajo y fuera de la ciudad que mucha gente en esta ciudad puerto trabaja en lo que es el sector maquillero del país eso es lo que tenemos por el momento Freddy una pregunta Freddy una consulta es decir el nivel de la laguna de Alvarado ha alcanzado tanta fuerza que puede inclusive hasta inundar algunas comunidades que están en las orillas de la laguna de Alvarado en Puerto Cortés claro es lo que hemos visto en estos momentos que veníamos para nuestro noticiero la crecida que está al ras al ras que se seguía bebiendo fuertemente puede salirse en algunos sectores de las comunidades que están haciendo pues frontera con lo que es la laguna de Alvarado en Puerto Cortés como le reitero está al ras de unas comunidades a punto de salirse debido a las lluvias no tanto en Puerto Cortés también en occidente del país y todas estas lluvias vienen a salir a desembocar a lo que es la laguna de Alvarado bueno perfecto vamos a estar atentos Freddy con usted ahí para darle seguimiento a esto como cualquier reporte de los bomberos por las subvenciones que se hacen también en las zonas bajas del sector de Baracoa debido a estas zonas inundables que son los bordos del río Urú de San del Congreso en esta ciudad de Puerto bueno perfecto gracias muy amable Freddy Abud Abdalá nuestro corresponsal en Puerto Cortés dando los detalles de lo que está dejando las lluvias ahí en el principal puerto de Honduras y de Centroamérica cambiamos de noticias según la Secretaría de Salud en noviembre de este año se va a inaugurar la sala de medicina nuclear para tratar cáncer de tiroides en el país Vanessa Lanza Buenos días licenciado Ramón Matuti compañeros en estudios así es el día de hoy me encuentro acompañada de la doctora Suyapa Regina Elvir quien es parte de la Asociación de Cáncer de Tiroides en Honduras y nos va a estar comentando un poco sobre esta nueva unidad de medicina nuclear la cual está próxima a inaugurarse en el hospital San Felipe buenos días doctor buenos días buenos días bueno la unidad de energía nuclear es algo que ha estado ha sido un sueño para todos los pacientes víctimas de cáncer de tiroides el yodo radioactivo es algo útil o es necesario para el tratamiento un adecuado tratamiento del cáncer de tiroides y no hemos contado en el país con una unidad de esta entonces la gente tiene que pagar clínicas privadas porque aquí solo en dos lugares se ha podido conseguir o viajar fuera del país para lograr su tratamiento entonces ha sido bueno desde que se habló de que iban a haber esa donación por parte de la unidad por parte de la de la asociación de energía atómica internacional ha sido algo esperado ¿verdad? por todos los pacientes porque se sabe que hay muchos de muy escasos recursos que no cuentan hasta con dos mil tres mil dólares para viajar fuera del país a llevar este tratamiento entonces se esperaba que empezara a funcionar y se espera que empiece a funcionar muy pronto para poder paliar este problema ¿verdad? que ha habido siempre por la escasez de estas clínicas ¿desde hace cuánto están esperando que esta unidad comience y cuáles serían las expectativas? bueno son como cinco o seis años quizás que se anunció ¿verdad? que venía la donación incluso se preparó una médico nuclear ya en el San Felipe que ha estado esperando ¿verdad? que arranque ese proyecto se le agradece mucho al doctor Mateu ¿verdad? que ya al fin se ponga en funcionamiento esto y las expectativas pues es que que funcione ¿verdad? que que haya un presupuesto que haya una programación adecuada para que año con año se compre este yodo radioactivo que no es una cosa fácil ¿verdad? porque a nivel internacional no es una cosa de ir a comprar de un día para otro es bien delicado entonces se espera que 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 sí que haya una buena programación para que esto funcione todo el año ¿verdad? que no dejen a gente ahí esperando esperando su tratamiento ok muchísimas gracias a la doctora Suyapa Regina Elvir y con estas buenas noticias sobre el sector salud vamos a una pausa comercial en TN5 Matutino Orlin Martínez vamos con usted usted está en vivo en el lugar donde hay inundaciones en San Pedro Sula vamos con usted allá no se llena yo conozco usted por allá hay una salida que va a dar un campo y ahí siempre se llena creo que es campo bien en estos momentos estamos ubicados estamos ubicados en la colonia Morales sector de Chamelecón en San Pedro Sula cuando se están dando inundaciones mire lo que ha dejado las lluvias narrenos Orlin Martínez muchas gracias donde me ubico donde me ubico porque las calles están súper llenas allá están los vehículos donde se quedaron hay viviendas en donde pues su familia ya han tenido que salir debido a este temporal lluvioso que se ha registrado en las últimas horas en San Pedro Sula desde ayer prácticamente no ha parado de llover una llovizna permanente y que ha estado afectando diversos sectores aquí en la zona norte donde ya se había pronosticado pues que producto del cambio climático esto iba a estar ocurriendo vea usted cómo está la situación esto es un dolor de cabeza para los pobladores del sector de Chamelecón y otras colonias como la Canaán que esto es lo que les ocurre cada vez que llueve acá mirábamos pues unas viviendas donde sus pobladores pues tuvieron que salir de emergencia anoche tuvieron que salir ahí hay una casa que está inundada más adelante también hay otra y la situación es bastante difícil para estos pobladores Chamelecón que tienen que salir de sus casas aquí pues si bien es cierto no es una gran cantidad de agua la que permanece sin embargo pues es obligatorio para los pobladores de estas comunidades tener que salir vamos a ir con Gustavo Bustillo hasta la ceiba que tiene más información gracias compañero Orlin Martínez en San Pedro Sula muy bien aquí en la ciudad de Puerto de la Ceiba último minuto las autoridades de Ipanco han capturado a un supuesto extorsionador en Arizona Atlántida buenos días buenos días estamos hablando de alias el Pantera de 41 años de edad quien este mediante trabajo de investigación ya hace algunos días atrás a raíz de algunas denuncias que se han realizado a la línea 143 de Ipanco en estas últimas horas lo ha capturado esta persona según investigaciones es el responsable de amedrentar en el centro de Atlántida precisamente a comerciantes de diferentes sectores por el cobro de extorsión es por eso que al momento de su captura se le decomisa un arma de fuego marca glove tipo pistola un teléfono celular que era por medio del cual estaba realizando lo que son estas amenazas por extorsión y dinero en efectivo producto precisamente del cobro de extorsión y estamos hablando de 8 mil empires el cual era el que le estaba exigiendo a su víctima esta persona ya está siendo presentada ante el juez competente ¿Al sector comercio o al sector transporte? Estamos hablando de en general transporte, comercio tanto desde el pequeño al mediano y al grande empresa en este sector del centro de Atlántida y es por eso que hoy se suma en menos de un mes 13 personas capturadas en este centro de Atlántida precisamente por diferentes delitos y de diferentes organizaciones criminales pero más que número estamos hablando de personas que están fuera de circulación y que están dejando de amedrentar a la población Muy bien muchísimas gracias de último minuto esta información sobre esta captura desde la ciudad Puerto de la Ceiba rápidamente a estudio buenos días este es el último tuit que ha escrito la abogada Rixi Moncada secretaria de finanzas consciente de la altísima responsabilidad que he asumido con el proyecto de refundación de la patria desde la Cefín me mantendré firme a pedido de la presidenta Xiomara Castro unos interpretan que no buscará ser magistrada de la nueva Corte Suprema de Justicia como reaccionan los expertos vamos con usted Tony Muguía esta mañana nos encontramos con el profesor Javier Sandoval bueno como interpreta esta noticia de la abogada Rixi Moncada muy buenas no yo creo que esto simplemente es un hecho mediático que pues se había venido trabajando con anterioridad ella nunca se postuló nunca creo que ni siquiera presentó su documentación para participar en el proceso lo único que siempre estuvo admitiendo que tenía requisitos y que quería ser presidente de la corte la estuvieron promoviendo algunas diputadas precisamente de las femeninas y de las organizaciones femeninas pero con el propósito de hacer quizá una figura mediática que al final pues siempre termina siendo descartada porque las verdaderas figuras que se tienen para estos cargos no salen a la luz pública a excepción del presidente de la corte actual que previo a la elección ya se sabía que él era el ungido del presidente de aquel mandatario en aquel momento y que al final pues terminó siendo el último el último en ser electo y siendo la cabeza de la corte suprema de justicia yo creo que acá lo que se ha hecho ahorita es simplemente crear un escenario mediático para poder trabajar lo que se espera que se va a hacer realmente en la elección de hecho pues hay ahorita un gran problema conflicto legislativo que no que bueno no hay acuerdo ni siquiera para tener mayoría simple y no digamos para poder elegir la corte suprema así reaccionan los analistas jurídicos sobre este tema Ramón con usted buenos días bien gracias gracias al periodista Tony Munguía hasta aquí TN5 Matutino a continuación el frente a frente con el periodista Renato Álvarez y hoy mismo con más noticias siempre por TSI mañana 6.30 TN5 Matutino les espero ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.